Hola muy buenas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Yo soy Miriam Malo y si no estás suscrito todavía a este canal te invito a que te suscribas. Hay un botoncito por aquí en el que puedes pinchar y te van a llegar notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo nuevos. En este mes he estado subiendo muchos vídeos de outfit así que si te has perdido alguno y te gustaría verlos te los voy a dejar abajo en la cajita de información para que puedas pasar a verlos. Y en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es unas compritas que he estado haciendo durante estas últimas semanas. Tenía algunas cosas más o tengo algunas cosas más que me van a estar llegando de la página web aliexpress.com Os hice una pequeña encuesta en Instagram que si no me sigues por ahí te voy a dejar también el link para que me puedas seguir. Y me dijisteis que os aprecia mucho ver las compras así que bueno pues os las voy a enseñar aunque no sean muchas. Y espero que os gusten y que os queréis saberlas. La primera pieza que os voy a enseñar es este blazer de la marca H&M. Me pasé por ahí un día y nada tenían una zona en rebajas y tenían este blazer de aquí. Este cuesta, o sea costaba 29.95 y me costó 15 euros. Ya como os digo lo tenían en rebajas. Lo que me gustó del blazer aparte del color que es un color muy neutral que lo puedes combinar con un montón de cosas. También fue el material, es como felpa, como estilo chandall. Entonces hace que es un blazer pero hace que sea como un poco diferente a un blazer normal. También ese mismo día me compré este suéter de aquí que ya me lo visteis en el vídeo anterior de outfits para ir a la universidad. Me parece un suéter súper básico, casual. Es cortito pero no tanto, o sea no llega a ser un crop top. Tiene la parte de atrás un poco más larguita. La caída es muy suave, muy fina. Queda súper bien y me parece además que te puede servir tanto si tienes un clima un poco cálido como si tienes un clima más frío. Le puedes añadir más capas encima y queda perfecto. Este me costó 5 euros. Después en Primark he comprado varias cosillas. Me compré estas camisetas básicas. La compré en este color que es en gris claro. Es de manga larga. Queda ni demasiado ajustada ni demasiado suelta. Me gusta muchísimo para poner debajo de jerseys o de chalecos o de cazadoras raqueras o lo que sea. Y para esta época del año me parecen perfectas. La compré en gris. También compré la misma en este color que es como entre marrón y naranja. No sé, es un color un poco raro. Pero me gustó mucho. Y también la compré en este otro color que es como un verde grisáceo. Muy muy bonita. Me encantó. Y estas costaban 3 euros cada una. Y las habían muchos más colores. Así que si os gustan, pasaros por ahí. También en primar compré estas deportivas de aquí. Que también ya me las visteis en ese mismo vídeo. Salgo en todos mis outfits con estas deportivas. Me encantan. Me parecen súper básicas. Creo que además están como inspiradas o imitando alguna que es más cara. Pero esta es súper baratita. Me gustó mucho el detalle que tenía esto en dorado. Me gustó mucho que fuesen de plataforma ancha y que se notasen. Que son con cordones. Y ya os digo, es muy básica. Ya las tengo muy muy usadas. Y estas me costaron 11 euros. Así que si os gustan, las tenéis en primar. Las siguientes que os enseño son estos botines de aquí. Me encantaron porque son básicos. Muy muy sencillos. Con un poquitín de tacón. Tienen la punta afilada. Ya sabéis que este estilo de zapatos son mis favoritos. Y para diario me parecen súper cómodos. Unos botines negros. Y estos me costaron 15 euros. Lo siguiente que os enseño es este bolso de aquí. Que me encanta. Me tiene absolutamente enamorada. Es de la marca Pafuas. No sé si la conoceréis o habéis oído hablar de ella. Yo la tengo en mi centro comercial. Yo creo que es una franquicia. O sea que la igual en vuestra ciudad hay. Creo que no venden online. Así que ya lo siento que no pueda dejar links para... Porque muchas me pedís links. Pero estas cosas las he comprado en tienda física. No las he comprado por internet. Así que no puedo dejaros los links. Ya lo siento. No obstante si veo alguna página web o algo. Pues os dejaré en la página web para que le echéis un vistazo. Y Pafuas es una marca que se especializa en accesorios y bolsos. Y tiene bolsos de súper buena calidad. Imita o se inspira en bolsos de marca. Para hacer su réplica. Pero a traérnosla a precios más asequibles. Por lo menos para mí. Y este bolso me costó 27 euros. Como os digo se ve de muy muy buena calidad. Me encanta este bolso. Le cabe de todo. Ya lo he usado un montón. Y estoy súper contenta con esto. Bueno y ahora os voy a enseñar un par de cositas que he comprado en Aliexpress. Lo primero que me compré fue este bolso de aquí. Que bueno si veis Instagram. Yo lo he visto muchísimo en Instagram este bolso. Se lo he visto a muchísima gente. Y me enamoré de él. Me encantó. Y resulta que la marca Chloé. Creo que este bolso es de la marca Chloé. Pero en Aliexpress lo imitaron. O se inspiraron en él para hacer este. No tiene ninguna marca que ponga que sea de Chloé. Ni nada por el estilo. Pero es exactamente igual. Es el mismo bolso. Tiene cadena. Tiene aquí como unos cierres metálicos. Y luego lo que tiene de peculiar es su forma redonda por aquí. Me encantó. O sea me encanta. Me parece espectacular. Súper elegante. Fino. A la vez muy de tendencia. Luego el cierre es como con un palito así que lo metes. Y le sacas. Y el cierre es así. Y a pesar de que parece un bolso pequeño cabe de todo. Por lo menos a mí me cabe muchísimo. Y la última compra que os voy a enseñar y mi favorita, favoritísima de todo lo que he comprado. Son estas zapatillas de aquí. Son de Aliexpress. Aunque lo veáis la marca de Nike. Son imitación o inspiradas o no sé cómo se llame eso. Y las podéis conseguir en Aliexpress. De estas dos últimas cosas sí que los links van a estar abajo. Estas creo que costaban 25 euros o por ahí. Están geniales. De verdad que nadie diría que no son Nike auténticas. Todo el mundo pues piensa que son las originales. Son súper 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 cómodas. Las he llevado toda la semana. Toda la semana. Con todo lo que yo me ponía. Me ponía mis Nike. Si os gustan os dejaré el link abajo. Una recomendación que os quiero dar a la hora de que compréis zapatos en Aliexpress. Es que compréis una talla más de la que tengáis habitualmente en vuestra ciudad. Yo normalmente tengo un 37 y en estas he comprado el 38 y me quedan perfectas. Me quedan un pelín más flojas. Pero me quedan genial. Así que para que no tengáis problemas de que os queda justo. O de que no sepáis qué talla comprar. Pues os recomiendo que compréis una más o media más de la que tenéis habitualmente. Pues nada chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que las compras os hayan gustado. Si ha sido así dale a me gusta. Comparte este vídeo si piensas que a alguien le puede interesar. O que le puede gustar verlo. Gracias por verme. Y os mando un beso muy muy fuerte. Y nos vemos pronto aquí en mi canal en el próximo vídeo. ¡Chao!